Hojaldre de carnes frías Para preparar esta rica receta necesitas Jamón de pierna, 5 rebanadas Pasta de hojaldre, 500 gramos Pechuga de pavo, 5 rebanadas Harina, 1 cuarto de taza Albacca deshidratada, 3 cucharaditas Huevos batidos, 2 piezas Puré de tomate, media taza Salami, 10 rebanadas Peperoni, 15 piezas Corta el jamón y la pechuga de pavo en cubos pequeños Enharina la superficie y estira la pasta de hojaldre Corta un rectángulo Al centro, coloca el puré de tomate, salami Peperoni Pechuga de pavo Y jamón Corta tiras en las orillas del hojaldre y cierra Barniza con huevo Y coloca albaca Hornea a 180 grados centígrados durante 20 minutos Delicioso Delicioso